¿Cuándo te diste cuenta y pensaste a partir de ahora voy a ser ese sincero, eterno? No, 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 eso no es cuestión de pensar sino de actuar, pero yo digamos desde los 7 años quería ser presidente, a los 7 años me llevaron a un desfile que había por el palacio, allá estaba el presidente Alberto Lleras en esa época y yo lo vi allá en ese balcón, saludando y dije yo quiero estar ahí en ese balcón. A los 7 años. Después estuve, estuve en el mismo balcón cuando llegué a la presidencia y tenía problemas, les voy a contar otro secreto, los problemas internacionales los manejaba a la hora internacional, o sea, de madrugada y los problemas nacionales después de las 9 de la mañana, porque la hora para hablar con los embajadores, por ejemplo, de Europa o de China era entre las 4 y las 7 de la mañana, yo me levantaba muy temprano, yo duermo poco, duermo 5 o 6 horas, pero en ese tiempo que tenía las crisis, bueno, tuve crisis todo el tiempo, pero en ese tiempo que también tenía crisis, inclusive yo me salía a las 5 o 6 de la mañana a ver el amanecer desde ese balcón, porque era el que me recordaba cómo yo comenzaba a llegar al poder. Tú dices que duermes poco, el proceso 8000 tuvo algo que ver, o sea, yo digo, yo tengo problemas en mi vida, pero no he sido presidente, y mis problemas para mí son gravísimos, claro, cada uno tiene sus problemas, me imagino el problema de tener un proceso como el que tuviste durante tu gobierno, ¿no? ¿Dejaste de dormir? ¿Cómo lo manejaste? Antes, durante y después, ¿qué significa el proceso 8000 en tu vida? Mira, no es lo que quisieran mis enemigos que signifique, es decir, que yo sienta que fue una gran mancha, que todavía llevo como una especie de pecado original que voy a pagar hasta el final de mis días, no. Porque siempre dije lo que después se confirmó y se ha confirmado, y es que, aunque efectivamente los hechos de financiación de mi campaña existieron, y también existieron, como se ha sabido en los últimos 20 años, en todas las campañas, y seguramente también en Brasil, porque es inevitable que a uno lo penetren regionalmente o de cualquier forma, siempre estuve en la tranquilidad de conciencia de que no había tenido nada que ver con esos hechos. Y eso fue lo que me sostuvo. Ahora, ya hablando hacia el futuro de un programa como este, de tanta sintonía y de tanta simpatía, por supuesto que no quisiera que me recordaran por el proceso 8000. Yo quisiera que me recordaran, por ejemplo, por el CISBEN, que fue el que le permitió darle salud al 90% de los colombianos, o que me recordaran porque ayudan a los maestros para que les dieran los sueldos acordes a la dignidad de su profesión, o que me recordaran por el Ministerio de Cultura, o que me recordaran por los no alineados. Colombia presidió el grupo de países no alineados, que era el sur global. Entonces yo quisiera que me recordaran por eso. Y lo que he hecho en estos últimos años es eso, decirle, hombre, está bien, los 8000 ya se resolvió, y judicialmente me absolvieron y todo eso, los culpables inclusive fueron castigados. Pero hombre, hablemos de otras cosas. Cambie el chip. Cambie el chip. Porque si no, entonces, como ustedes se han dado cuenta que ese es el síndrome global, que terminamos, el secreto de los que están interesados en esta globalización tan perversa, es que a cada persona le identifican con algo y no lo sacan de ahí. Entonces a mí, de las cosas que realmente me encabritaba, ¿saben ya el verbo encabritar? Era que a la gente le hablaba de Colombia y era droga. Entonces uno sale al exterior y entonces, ah, yo soy de Colombia, entonces lo miran con cierta picardía, ¿dónde tiene la coca? Entonces eso realmente producía una gran indignación, porque este país ha logrado manejar el tema de las drogas y el tema del conflicto armado, precisamente porque tiene una gente berraca, que no son los que estamos en el poder, ni son los parlamentarios, ni los jueces, ni los empresarios. Es esa gente del día a día la que sostiene el país, el de clase media que va a la oficina y consigue la beca para su hijo y luego entonces van a unas vacaciones de ocho días porque no pueden pagar más, pero además son solidarios con el vecindario. Bueno, que además se consiguen todos los países de América Latina. Yo creo que el concepto de solidaridad que existía en América antes de que llegaran los españoles fue como el gran aporte que hicimos nosotros a la liderazgo. Yo creo que ustedes no tuvieron un proceso libertador. Exactamente. Porque, es decir... Es el único país de Sudamérica que, primero, que no habla español, pues uno de los países que no habla hispano. Pero habla portuñol. Pero, por no ser los españoles, somos el único que no tuvimos guerra. Todos los otros países que son, ¿no?, de habla hispánica, se independizaron con guerra. Eso es muy loco. Pero no es loco porque es que el que se independizó fue Portugal, no Brasil. Portugal dijo, ah, lo que quieren es el rey y ahí les mandamos el rey. Les mandaron el rey. Por eso no tuvieron necesidad de liberarse porque simplemente les mandaron el rey y el rey no sabían qué hacer. A los pocos años no sabían qué hacer con Pedro, ¿no? ¿Cómo era usted? Don Pedro I. Don Pedro I y... Pedrópolis. Petrópolis. Petrópolis. ¡Gracias!